Y la Cámara de Comercio en Cúcuta continúa con la generación y ejecución de proyectos que puedan contribuir a la crisis de los venezolanos en Colombia. Danilo Coronel, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues se trata de dos programas incluyentes que pretenden beneficiar a la población migrante en Colombia, específicamente a quienes se dedican a la creación de empresa. Cúcuta Incluyente, Emprendedora e Innovadora es el programa en ejecución que incentiva la creación de empresa en Colombia por parte de ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad. Por ello hemos hecho grandes alianzas, especialmente con USAID y con Aldivoca, y en ese momento estamos desarrollando y en plena ejecución un gran proyecto para personas migrantes y retornadas. Se llama Cúcuta Incluyente, Emprendedora e Innovadora. Es un proyecto que busca beneficiar a más de 150 personas o empresarios que ya se encuentran instalados en Cúcuta, que tienen una capacidad operativa o que desean o anhelan iniciar un proyecto o una actividad económica aquí en la ciudad o en el departamento de Norte de Santander. La Cámara de Comercio también realiza alianzas para poder lograr la inclusión financiera de venezolanos, para que puedan tener la posibilidad de mitigar la crisis e incentivar la compra de insumos para la creación de empresa. Hicimos alianzas con algunas entidades financieras, especialmente con Banca Mía, quienes les prestó toda la formación, toda la información, para que ellos puedan acceder a esos créditos que de una u otra forma permitan minorizar esas dificultades económicas. Estas iniciativas fomentan las oportunidades de esta población que durante más de cuatro años vienen sufriendo por la crisis generada en el vecino país. Muy bien, pues según los directivos de la Cámara de Comercio, estos programas se seguirán ejecutando en Cúcuta y en todo Norte de Santander, con el fin de mitigar la crisis de los venezolanos en Colombia. Esta es toda la información desde la ciudad de Cúcuta con la Cámara de David Ortiz, Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias.